¿Qué tal? Estamos en el ecoresidencial Paisaje Terra y mañana viernes es el último módulo del Diplomado de Diseño en Permacultura. Entonces, aprovechando que estamos aquí en Paisaje Terra, lo que les quiero decir es que el diplomado lo que enseña es a poder realizar el diseño de un terreno, un diseño de permacultura. Son seis módulos. El primer módulo es de introducción a la permacultura. En ese módulo, de hecho, visitamos el proyecto de Tlamapa, el proyecto de Tlaoli, el recorrido en Gran Jatequio, explicando la filosofía de los principios éticos, amor a la tierra, amor a la gente, compartir los excedentes, los principios de actitud, las herramientas, patrones, principios de diseño. Bueno, más que una clase teórica es recorrerlos, verlos y explicar cómo es que están funcionando. Por ejemplo, aquí, en esta parte de las hortalizas, la ubicación relativa, donde está mi sombra, pero por ejemplo, estamos haciendo las camas de hortalizas y aquí sembramos pasto vetiver. Entonces, con este pasto hacemos el acolchado, aquí se puede ver. Y salió de aquí, de hecho, aquí porque ya está podado, pero todo ese mulch, que es aplicar materia orgánica, salió de aquí, entonces está aquí luego a la mano. Pero una cosa, muchos usos, este vetiver también está, ¿por qué? Porque aquí está el paso del excedente de agua, del estanque mayor. Entonces, bueno, la permacultura es eso, como en la naturaleza, como una planta se ayuda a la otra, como están acomodados de manera que entre todos ocupan la menor cantidad de energía para lograr el máximo. Esa es la permacultura. Entonces, el primer módulo es el de introducción a la permacultura. Y el siguiente es el del diseño de agua, que aquí se puede ver claro. Allá está un estanque, acá está otro estanque. Pero más importante que los estanques son las zanjas. El curso de diseño de agua, diseño Keyline, es retener todo el agua de lluvia que cae en un terreno. Bueno, generalmente cuando tenemos un terreno de, por ejemplo, este terreno dos, hace cinco años se quemó completito y hace cuatro también, antes de que nosotros entráramos a trabajar en él. Hubo unos incendios, de hecho se quemó la casa de allá abajo completita. Y cuando un terreno está, no tiene su cobertura natural, pues lo que sucede es que el agua corre y erosiona. Entonces, nosotros realizamos ciertas, como por ejemplo estas zanjas, para retener el agua de lluvia. Porque si no, lo que sucede es que llueve y el agua se va, o sea, no la retenemos. Entonces, bueno, el primer, saludos Eduardo en Aguascalientes. Entonces, el costo del diplomado, los seis módulos para el año que entra, Fabiola, es de 16 mil pesos, pero a los primeros cinco, que ya tenemos dos inscritos, o sea, quedan tres lugares apartas con cinco y el costo es de 13 mil pesos. Son seis módulos de tres días, incluye el estadía en la granja, la granja toda está hecha bajo la permacultura, los cuartos son de bioconstrucción, pacas de paja, bambú, bajareque. Y las comidas, que las comidas son, pues con productos orgánicos de la granja y del proyecto Tlaoli. Comida muy rica, sencilla, pero muy sabrosa, remineralizada. Comida que verdaderamente te nutre. Entonces, bueno, el segundo módulo es el de diseño de agua, diseño kilain. Por ejemplo, acá arriba tenemos el tanque de agua. Entonces, por gravedad, podemos llevar agua a cualquier lugar. Ya tenemos las mangueras, ya tenemos el movimiento. Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí hay un tubo porque viene el agua de esa zanja y entra acá. Entonces, la prioridad inicial de un diseño de permacultura es el diseño de agua. Es lo primero que hicimos aquí. Luego, el siguiente módulo, bueno, ahí también vemos caminos. No profundidad, pero vemos lo suficiente para que ustedes puedan diseñar su proyecto. El siguiente módulo es regeneración de suelos. Entonces, por ejemplo, en la escala de permanencia es agua, caminos, árboles. Entonces, tenemos otro módulo en donde vemos el diseño de bosques comestibles, que es una maravilla. Si hay restricciones, pero cuando tienes un cauce. Y aquí no. Aquí lo único que estamos haciendo, de hecho estamos haciendo un bien. Porque antes, cuando nosotros tenemos un terreno pelón, que es casi todo lo que tenemos ahora, esta agua se iría, se iría por ahí, aquí no la retengo, se va para allá y causa inundaciones. ¿Sí? Porque antes la naturaleza retenía el agua, ahora ya no la retiene. Y entonces, por eso es que vemos cuando llueve cómo sale el agua de las coladeras, porque no es suficiente. Entonces, de manera legal, lo único es que yo no puedo agarrar y retener aquí. Aparte, bueno, este proyecto es pequeño, pero no importa, en proyectos más grandes. Yo lo que no puedo hacer es, esta es mi cuenca, ¿no? Digamos, desde allá hasta acá es mi cuenca. Y yo decir, de aquí, de esta mini cuenca, mando hacia allá. Y obviamente eso no lo voy a hacer, sería una tontería, ¿no? Entonces, sí existen ciertas restricciones. Pero no estamos fuera de esas restricciones. Y bueno, de hecho, todo lo que hacemos es para mejorar. O sea, generalmente, ¿qué es lo que sucede allá abajo en la ciudad? Llueve y es problemas. Aquí llueve y son bendiciones. Como debería de ser, como siempre debería de haber sido. Que la lluvia sea un recurso y una bendición. Entonces, bueno, regresamos. Los módulos. Diseño de agua. Retener todo el agua de lluvia que queda en un terreno. Hacemos caminos, árboles, un módulo de bosques comestibles. Y un módulo de regeneración de suelos. Para lograr la mayor fertilidad en estos suelos. Hacemos las tres M's, que son minerales, microorganismos, materia orgánica. Somos los únicos en México que están enseñando lo del suelo ideal. Armando Larios, que fue el que tradujo ese libro. Es el que enseña el módulo de regeneración de suelos. En ningún otro lugar van a encontrar que alguien les enseñe eso. Y ese es el suelo ideal. Para que todo lo que pueda crecer en este clima se pueda dar. Luego, regeneración de bosques comestibles. Estanques. Los estanques naturales. Aquí no tenemos estanques naturales. Aquí tenemos estanques de retención de agua. Pero bueno, en los proyectos de Gran Catequio y otros proyectos que hemos hecho. Hay estanques. ¿Por qué es importante los estanques? Porque los estanques son el metro cuadrado donde más biomasa puedes generar. Y son los elementos que mayores ligas benéficas tienen. Y la permacultura es lograr la mayor cantidad de ligas benéficas como existen en la naturaleza. Ligas benéficas entre los elementos. Entonces tenemos el módulo de estanques naturales. Y luego ya el último módulo es el de plan maestro. Ya cuando armo agua, caminos, árboles, estanques. Ahora, por ejemplo, ¿dónde pongo mi hortaliza común? ¿Dónde pongo mis áreas comunes? ¿Dónde pongo mi taller? ¿Dónde pongo mi estanque principal? ¿Dónde pongo mi temazcal? ¿Dónde pongo mis talleres? ¿Dónde pongo las casas? ¿Dónde pongo los salones? ¿Dónde pongo mi bosque comestible? ¿Dónde pongo mis hortalizas? ¿Dónde pongo mi milpa? ¿Dónde pongo mi hierbas? ¿Dónde pongo mis frutales? ¿Dónde pongo mis gallinas? Ahí es donde, en ese último módulo es como cuando ya finalmente decides dónde colocar los elementos de tu proyecto dependiendo de lo que sea. A lo mejor es una escuela, es un salón. Entonces es donde van los salones, donde va la dirección, donde va el comedor. Pero esa colocación de las cosas respeta el movimiento de agua, respeta los caminos, respeta los árboles. Entonces un proyecto de permacultura primero es regenerativo y por su diseño es resiliente. Entonces ya los elementos, ya cuando ponemos una estructura, esa estructura ya se relaciona de manera benéfica con el resto del paisaje, como lo podemos ver en esta construcción que todavía no terminamos. Tenemos un sistema de captación de agua de lluvia, todavía nos falta el tanque, pero tenemos un filtro de aguas grises y el filtro de aguas grises reintegra el agua al mismo sistema de diseño de agua y digamos que se usa dos veces el agua. Una vez para lavarte, para bañarte y otra vez para regar, ya después del agua tratada. Entonces bueno, los invitamos, ahorita pongo la liga del diplomado para que se inscriban. 16 mil pesos todo el diplomado y para los primeros que se inscriban, 13 mil apartando con 5 mil pesos, 6 módulos. De viernes a domingo, de viernes a las 11, a domingo a las 3, es lo que duda cada módulo. Bueno, pues un saludo y espero que los que les interese empiecen a transitar a otra forma de vida, a otra forma de relacionarnos con la naturaleza y con nosotros mismos finalmente. Saludos.